Pues señora Ema, precisamente nuestra jefe de investigaciones, Harriet Hidalgo, ha logrado una entrevista exclusiva con Aureliano Carbonell. Él es uno de los negociadores del ELN que en este momento está en La Habana, Cuba. Ha estado durante los últimos meses al frente de estas negociaciones con el gobierno saliente, unas conversaciones que en este momento están siendo evaluadas por el nuevo presidente. Harriet Hidalgo le preguntó a Aureliano Carbonell lo que pueden esperar, le preguntó sobre la situación que enfrentan los secuestrados en cautiverio y sobre si los van a liberar o no en los próximos días. Esto le respondió. A esta hora saludamos en La Habana, Cuba, Aureliano Carbonell, cabecilla del ELN, integrante de la dirección nacional de ese grupo subversivo, segundo al mando además de los diálogos de paz en La Habana. Gracias por estar con nosotros en La Noche, RCN y NTN 24. Buenas noches para usted y toda la audiencia. En primer lugar, queremos saber qué expectativas tienen ustedes de las conversaciones de paz con el nuevo gobierno, teniendo en cuenta esas condiciones que planteó el presidente Duque el día de su posesión. Bueno, primero nos parece bien que el presidente se entere a fondo de cómo ha marchado este proceso. En esto llevamos seis años de conversaciones secretas. Después, en el 2014, se inició formalmente el proceso que se llamó confidencial y exploratorio. Y desde el 2017, hace 17 meses, estamos ya en la fase pública. O sea, que esto tiene un acumulado, se han hecho unos diseños del proceso, una arquitectura, se ha pactado una agenda. Entonces, pues, ¿cuál es la lógica? Es seguir a partir de eso. Llevamos un camino recorrido. Y en ese camino recorrido, lo hemos construido en base a acuerdos. Hay que mantener esos acuerdos. Lógico, todo es mejorable. Todo se puede mejorar. Pero eso lo tendríamos que hacer entre las dos partes. Para terminar, le digo esto. Entonces, nosotros, al igual que en muchos sectores del país y de la comunidad internacional, estamos por darle continuidad a estos esfuerzos de construcción de paz y para buscar otras realidades en Colombia. ¿Por qué no quedó listo el cese al fuego bilateral cuando el mismo alto comisionado saliente aseguró que estaba casi listo? Bueno, realmente avanzamos. Se avanzó. Ya teníamos como antecedente el cese anterior, que se inició el 1 de octubre y terminó el 9 de junio. Pero no logramos acuerdos en todos los aspectos. Incluso le comento esto, que hasta ahora no lo hemos dicho. Veníamos avanzando y notamos un cambio en las posiciones de la delegación del gobierno después del 17 de junio. Ya en ese momento puso más duras sus posiciones, introdujo cuestiones que hasta el momento no se habían planteado y eso dificultó el acuerdo que había avanzado. Habíamos logrado avances importantes, pero en las últimas semanas la posición del gobierno ya fue mucho más problemática en lugar de continuarse los acercamientos. Lo que se dio fue lo contrario y desafortunadamente eso impidió y eso hemos logrado un acuerdo tal como queríamos al menos nosotros. Hablemos de hoy, ¿ustedes tienen voluntad real de continuar esas conversaciones con el nuevo gobierno? Claro, en eso tenemos una decisión plena, no hay ninguna duda y lo reiteramos de manera explícita y pública. Nuestra intención es continuar el proceso y estamos tratando de que a la mayor brevedad se pueda hablar con el nuevo gobierno incluso porque nos interesa coordinar para lograr hacer las liberaciones de un personal militar que fue retenido en el Chocó y si bien no tengo confirmación parece que en Arabalca también se han privado de libertad unos militares. Nosotros queremos la libertad de ellos, entregarlos y para eso pues es necesario coordinar y entrar en contactos a la mayor brevedad con el nuevo gobierno de tal manera que esto no se alargue y no se demore innecesariamente y lógico entrar en contacto para mirar la continuidad del proceso. Precisamente usted acaba de mencionar justo algo que le quiero preguntar. Eso que ustedes llaman privación de la libertad de secuestro según las leyes y la justicia colombiana. En este momento están secuestrados tres soldados en Arauca. ¿Por qué? Mientras ustedes dicen hablar de paz, siguen llevándose a cabo acciones como estas. ¿Por qué lo hace y lo sigue haciendo el ELN? Nosotros somos una fuerza insurgente, una fuerza guerrillera que tenemos presencia en distintos territorios y lógico, nos toca tener un control del territorio. Eso es lo normal de cualquier fuerza guerrillera, de cualquier fuerza insurgente. Y si entra personal que consideremos afecta a la seguridad o pone en riesgo la seguridad de ese territorio o pone en riesgo, no en el caso ya de los militares sino de otro tipo de personal, la situación en el territorio, pues lo normal es que procedamos a tomar medidas y a privar de libertad de ese personal, pero en este momento tenemos toda la disponibilidad de entregar a esas personas y de resolver la situación. Ustedes dicen que los van a liberar. ¿Cómo se llevaría a cabo esa liberación? No solo de ellos, sino también de los demás policías, militares y civiles como José Leonardo Atalla y Rafael Leonardo Riaño en Arauca. ¿Qué ustedes tienen en su poder? ¿Cuándo los van a liberar? Estamos, le repito, estamos buscando contactos con el gobierno para coordinar la liberación de los... Usted me menciona del Chocó y yo aún no tengo, aún no tenemos confirmación si lo de Arauca es de responsabilidad nuestra, pero le adelanto que sí es de responsabilidad nuestra. Tenemos plena disponibilidad para liberarlos y para eso necesitamos hacer las coordinaciones propias del caso. Estos son situaciones complejas, difíciles, que requieren unas medidas, se han acostumbrado a unos protocolos, esos protocolos en el caso anterior estaban también firmados por garantes, por los garantes del proceso, porque eso le daba más consistencia. Entonces, estamos buscando esos contactos para proceder a la mayor brevedad. Ya de parte nuestra, esa es la disposición. Ustedes también han manifestado en diferentes ocasiones, en diferentes gobiernos, durante los últimos 15 años, firmar la paz y han querido que la sociedad civil sea partícipe, ¿por qué no entonces dejar de secuestrar personas o privarlas de su libertad? ¿Y qué le dice justamente a las familias en Arauca que están esperando noticias de los suyos, del ingeniero José Leonardo Atalla y del ingeniero Rafael Leonardo Riaño? En el cese al fuego que estábamos plantando, una de las compromisos que tenía el ELN era precisamente suspender durante el tiempo del cese las privaciones de libertad por propósitos económicos. En eso no había discusión. La discusión estaba en lo que ya le he mencionado sobre los protocolos que se habían establecido en relación a acciones en las zonas de presencia del ELN. ¿Es cierto entonces que el ELN, en el borrador del acuerdo que finalmente no se firmó oficialmente, se comprometía a renunciar al secuestro? De preciso, estaba ya claro que para el cese al fuego que estábamos acordando, se suspenderían lo que llamamos las privaciones de libertad por motivos económicos. En el tiempo del cese suspendíamos esas acciones al igual que lo hicimos en el primer cese. Y usted sabe que sobre eso no ha habido ninguna queja, ningún reclamo ni ninguna acusación en el sentido en que nosotros no cumpliéramos con eso en el primer cese. Sobre los primeros acercamientos con el gobierno, ¿ya hay luz verde por parte del nuevo gobierno para reanudar la mesa de conversaciones al día de hoy? Le digo dos cosas. Lo primero es que, de parte nuestra, ya en este momento estamos disponibles para hacerlo, aquí estamos esperando. Ya depende del gobierno y esa pregunta habría que hacérsela al gobierno. Lo segundo es que sí han empezado, a través de terceros, a darse ciertos, digamoslo, intercambios, razones van, razones vienen, pero aún no hay nada concreto. Y lógico, para lo que le decía hace un rato sobre coordinar la cuestión de las liberaciones, pues es necesario afinizar, proceder de manera pronta y no dejar que eso se vaya alargando y eso son cuestiones muy complicadas que cualquier situación puede alterar y queremos evitar eso. Aureliano Carbonel, cabecilla del ELN, integrante de la dirección central de esa misma organización criminal, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias, Javier, y cuenten con nosotros para ilustrarle al país sobre todas estas cosas. Ahí escuchaban ustedes la voz del ELN, de la Habana, Cuba, una entrevista exclusiva de nuestra jefe de investigaciones, Harriet Hidalgo. Néstor, ¿qué opinión tiene usted sobre estas declaraciones? Y quiero preguntarle algo puntual, sobre lo cual quiero hacer mucha precisión. Y es que el ELN en esa entrevista asegura que en el último ciclo de negociaciones tenía un borrador donde ya estaba planteando renunciar a los secuestros económicos. Finalmente esto no se concertó con el gobierno porque ese es el fuego bilateral, no logró concertarse con el gobierno saliente del presidente Juan Manuel Santos, pero quedó un precedente, que el ELN tiene esa voluntad de renunciar a este tipo de secuestros. Queda el precedente, el tema aquí es cómo va a ser la financiación de los frentes que, valga la redundancia, se financian a través del secuestro y la extorsión. Ese es el punto que ha dicho el ELN. Nosotros paramos el secuestro, pero ¿cómo van a ser estos frentes para sobrevivir? Aquí va a haber una gran tensión con el gobierno, porque evidentemente el gobierno no puede salir a sostener a estos frentes. Digamos, primero sería una afrenta para todos los secuestrados en este momento. Y lo segundo, pues se dijo en un momento que la comunidad internacional entrara a hacer ese modelo de financiación. Y hacerlo no sería legitimar el secuestro porque finalmente un grupo criminal no tiene ningún derecho de privar de la libertad a ningún ciudadano y lo están haciendo inclusive en la última semana. Claro, y el tema del secuestro en Colombia se convirtió en todo un modelo económico de financiación no solo del ELN, sino de demás grupos. Entonces, donde se abra una puerta ahí, pues se va a empezar a abrir una puerta para nuevos escenarios. Y eso no se puede permitir. Ahora, pero sí hay que avanzar en la negociación. El punto es que no se puede caer y hay que buscar, y eso es lo que se estaba haciendo con el gobierno de Santos, qué modelo se va a hacer para que no se vaya a caer la negociación, pero que el ELN sí se comprometa de antemano a parar el tema del secuestro, porque el secuestro no tiene ya ningún tipo de viabilidad política. Ahora, aquí hay un tema importante, Jefferson. Si estuvieran hablando solo de secuestros económicos, tendría, entre comillas, una lógica, que es el tema del sostenimiento financiero. Pero el secuestro de los policías y los militares son secuestros políticos. O sea, que están retomando también el secuestro político para tener mayor poder en la mesa de negociación. Y han sido los secuestros que más se han ejecutado durante la última semana. Son nueve personas que están en poder del ELN. Señora Emma Montoya, una de esas personas es su hijo, el subintendente de la policía, Luis Carlos Torres. Dice el ELN en esa entrevista a nuestra jefe de investigaciones, Harry Hidalgo, que se comprometen a liberarlos en los próximos días. ¿Qué representan para usted esas palabras, doña Emma? Esas palabras de mucho aliento al saber que este grupo del ELN quiere liberarlos. Me siento feliz, complacida, agradecida con estos señores del ELN, que por favor, sí, los liberen rápido. Señora Emma, quiero agradecerle a usted el tiempo que le ha concedido a nuestros televidentes toda nuestra solidaridad de parte de este equipo periodístico y esperamos que su hijo, ese policía que está en poder del ELN, Luis Carlos Torres, sea liberado tal y como se comprometió en esa entrevista a Aureliano Carbonell, uno de los negociadores del ELN en La Habana, Cuba. Muchas gracias, señora Emma. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y al señor presidente, que por favor se siente que reanude los diálogos, las conversaciones, ya que este grupo del ELN ha expresado la voluntad de liberar los secuestrados, no solo a mi hijo, sino a todos. Por favor, señor presidente, reanude los diálogos con estos señores para una pronta liberación de todos los secuestrados. Que se termine este flagelo y que haya paz por fin en el país. Señor presidente, bendiciones para usted y que mi Dios lo ilumine. Que Dios lo ilumine también a usted, señora Emma, el mensaje que una mamá le envía tanto al gobierno colombiano, el nuevo presidente de Colombia Iván Duque, pero también le habla al ELN que a esta hora muy seguramente está viendo esa entrevista. Vamos a una pausa y ya continuamos en este programa de la noche. Con este análisis tendremos familiares de otros secuestrados que están en poder del ELN y estaremos con Néstor Rosanía analizando lo que representan esas declaraciones que entregó Aurelio Carbonell, integrante del ELN, la mesa negociadora, aquí en el programa de la noche. Ya regresamos con la noche.